Te paso el PNG y con el fondo No, coño Hola Hola Partes de cohete Me estoy defendiendo A base De De flecha Pero tengo una punta de cohete, ¿vale? Uy Como de mala idea es Vale, era muy mala idea Era muy mala idea Un poco No No ¡Suscríbete! 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 Ay, un perrito Me estoy meando Ahora vuelvo Gracias por ver el video 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 Vale ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, mierda Mierda Tengo un problema Tengo un problema ¿O encuentro de repente un pollo? ¿O el dueño anterior de esta casa por lo que sea Pero algo, algo, ¿sabes? Lo que sea? ¿Lo que sea? No, mira ¿Algo por ver? No, nada ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Eh, pues ni tan mal. Mira, ahí sí que funciona la gravedad. Gracias. 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 Bueno, Zeemon. no esto es lo típico que, es fine im fine ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!